¡Suscríbete al canal! Siente como la vivencia y como lo piensa. Entonces cuando nosotros hablamos acerca de juego, es cierto pues, ¿no? ¿Es cierto que nos permite relacarnos, distraernos? Sí, como consecuencia. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes es, el niño cuando juega, ¿está pensando en las consecuencias? ¿Tiene un plan premeditado? ¿Con este juego yo voy a desarrollar mi pensamiento, mi lenguaje? No, no es cierto. Entonces, ¿por qué juega? ¿Y por qué juega entonces tanto? Por divertirse, pero ya sabe que se va a divertir. Porque le gusta explorar. ¿Por qué le gusta explorar? ¿Cómo empezó el lenguaje? ¿Cómo empezó el lenguaje en el desarrollo del ser humano? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era onomatopélico. Era a partir de canciones, danza, ¿cierto? Era a partir de aquello. Entonces, esa es justamente una forma de expresión de cómo el niño también va representando la realidad y al mismo tiempo se va apoderando de ella. Es la forma que tiene el niño de empoderarse de todo lo que le rodea y es a través de ella. Entonces, cuando el niño juega, ¿está qué cosa? Para el niño el juego es la realidad misma. ¿Quién sabe jugar Tutti Frutti? Yo, yo, yo. Claro, bueno, bueno, sí, ¿eh? Claro, ¿cómo se juega Tutti Frutti? Ya está, ya está. A ver, saquemos una hoja. Muy bien, pongamos en ese momento. ¿Qué se pone el primero? Nombre. No, letra, 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 letra. Nombre, no, mi querido. Dos, 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 dos. Para el animal, los dos, dos, dos. Total, total, ya está. Muy bien, sí, muy bien. Ya está, la letra, empieza la letra. ¿Qué es lo que nos puede hacer? Nada más clara, la mapasilla para todos, ¿no? Estaba actuada, muy bien. Luego, pongamos re, pisando, ¿cierto? Y al final, suben. Ah, no, primero. ¿Quién te viene? Primero, ¿no? Sí, no, sí. ¿Quién te viene primero? ¿Quién te viene? ¡Stop! 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 Ya, ya, eh, mira, tu lapicero, cuidado. Tu lapista, ya te vi, ya te vi. Entonces, empieza el conteo, ya empieza el conteo. Incluso nos dicen, ¡ay, qué color! ¿Qué color? Y empiezan justamente las valoraciones. Y pudiéramos saber, articular, en la línea de comunicación, con el área de matrimonio. Y si estábamos viendo animales, y si le poníamos plantas, ya estábamos en ciencia de ambiente, ¿cierto? Y si de repente estábamos viendo países, ya estábamos en personal social. ¿Sí o no? Sí. Ahí está, ¿no? Entonces, mire, ¿cómo así pudiéramos aquí nosotros ver toda esa potencia? Entonces, por eso decíamos, ¿es posible utilizar el juego como una herramienta para aprender? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Hemos desarrollado el tema del juego, una actividad muy importante y que al mismo tiempo ha permitido que todos nosotros podamos ver la importancia, ver la relevancia y al mismo tiempo las oportunidades didácticas, la oportunidad de aprender y de enseñar el entorno, cómo así enriquecer nuestras sesiones, nuestras clases y cada día, ¿no?, seguir avanzando nuestro rol docente. Porque ahora ya tenemos niños 3.0, ¿no? ¿Ustedes, chicos, qué son? 1.0, 2.0, 3.0, ¿qué son? El maestro tiene que ser ahora. Si ya hay niños 3.0, ya estamos ya, nosotros tenemos que ser 4.0, porque tenemos que estar siempre, ¿no? Nosotros somos un nivel de desarrollo potencial. Porque si me llega un niño 3.0 en mi clase, ya fui, ya soy jurásica. Entonces ahora tengo que, ¿no?, que hacer que yo sea 4.0. Me está restando. Y tengo que aprender, el toque, tengo que aprender. Porque si no me convierto en una maestra de dinosaurio, ¿cierto? No hay mejor forma de conocer al niño que cuando él juega. ¡Levante la mano! ¿Quién es uno de los más picones del juego? Sí, 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 que para qué, sí, que picón. Sí, picón incluso, ¿no? Cuando estamos haciendo trabajo, ah, no, era más picón, ¿no? Yo siempre estaba diciendo, oye, pero así no era, ¿no? De verdad, ¿y cómo fue cuando era niña? Picón, así, picón, también, ahora que sí. Pero te va a regular, ese grupo te va a regular, ¿no? Te va a regular. Eh, eh, qué querida yo, qué querida yo, qué querida yo, si no se juega, si no se juega, si juega, sigue. Primera norma. Chepi, 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 así no se juega, se juega así. Sí o no, que te va regulando. El grupo te permite y te ayuda a regular. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Entrar, ¿a dónde? Vamos a salir. ¿En dónde vamos a entrar? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Entremos al patio de la escuela. ¿Sí? Muy bien, gracias chicos por su atención. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Sí.